¿Por qué los hombres aman a las cabronas? El desafío de una semana para poner en práctica las lecciones del libro. Hoy te traemos un desafío de una semana sobre lectura. ¿Siete días para leer y poner en práctica las lecciones del libro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Si aún no conoces este libro, es hora de que lo hagas, ya que se ha convertido en una lectura obligatoria para todas las mujeres que buscan mejorar su vida amorosa.